Galilea Montijo, robó, cámara en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y no precisamente de buena manera. La conductora recibió fuertes críticas en redes sociales por comportamientos inadecuados y fuera de lugar frente a importantes personalidades de la política en Palacio Nacional. De acuerdo con Soy Carmín, Montijo resaltó por publicar fotos en Instagram con importantes personalidades de la política como el rey Felipe VI de España. Muchos cuestionaron la presencia de la conductora en un acto político tan importante, sin embargo, cabe resaltar que Galilea está casada con el empresario y político Fernando Reina Iglesias. Las críticas a Galilea Montijo, se derivaron de los rumores que señalan que la conductora se paseó de mesa en mesa saludando a representantes internacionales, políticos, embajadores y empresarios como si fueran amigos, y con teléfono en mano les pedía una foto del recuerdo. Estos fueron algunos de los críticos que recibió la conductora en redes sociales. Cuando la vergüenza es lo de menos, ¿y te sumas a la fiesta? Comida en Palacio Nacional 2 de diciembre de 2018 Galilea Montijo no se fue del país Fue a la toma de protesta de AMLO HTTPS2.t.co.on25hs5y9epernestoalonsolopez.netoperiodista 2 de diciembre de 2018 2 de diciembre de 2018 ¿Qué pasó mi querida arroba Galilea Montijo no que te ibas del país si ganaba Obrador junto con tu comadre arroba Andrea Legarreta y ahora hasta en la toma de protesta pit.twitter.com barra fz2vmoxit stpyvr arroba espfiballarini 2 de diciembre de 2018 Nanolitros 2 de diciembre de 2018